A veces necesito un respiro para llenar los bolsillos Y renovar mi DNI Puede ser que no sea consciente de lo que pasa por mi mente De lo que anhela mi raíz Vivo tan ajeno a mí y a mi sentir Que me asusta mi propia mirada Fuera de tu cobertura y tu wifi Hay aplicaciones desactualizadas Y vuelvo a necesitar Estar conectado a la vida que me das Estar conectado al presente nada más Estar conectado a cada emoción Para que en mis lluvias siempre brille el sol Conectado Hábitos tan automatizados Corazón acorazado Mi mente bailando en Plutón Tan solo percibo la apariencia Y no veo la trascendencia De cada verso Cada acción Tu frecuencia sí frecuenta mi día Hablas pero estoy comunicando Las interferencias crean malestar Y mi batería dura cuatro ratos Lo tengo claro es mejor Estar conectado a la vida que me das Estar conectado a los que se cruzarán Estar conectado desde el corazón Para que en mis lluvias siempre brille el sol Conectado Oh, 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 oh Gracias.